Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, aquí os traigo un vlog como estáis viendo hacía ya un porronazo de tiempo que os traía un vídeo de estos aquí en mi super sofá y bueno, pues hoy os vengo a hablar de diferentes cosillas ya que si no tuviera nada que hablaros pues obviamente no haría un vlog y pues lo hago porque tengo que contaros cosas yo creo que eso ya se sobreentiende, no sé por qué lo digo pero bueno, el caso es que la cámara tiene poca batería y eso me estresa y me pone nervioso por dentro así que vamos rapidillo bueno, el caso, lo primero, daros las gracias por los 300.000 suscriptores que somos ya bueno, ya somos 312.000, es increíble todo realmente y no sé, daros las gracias pero, pero, de aquí hasta el infinito y como digo, ya somos 300.000 para toda la gente que pregunta ¿adí hay especial? no, no hay especial porque realmente no se me ocurre nada he pensado en hacer un setup de aquí de como lo tengo un poco montado todo pero lo quiero dejar yo creo un poco más para adelante cuando ya tenga un PC nuevo que dentro de poco me va a llegar un PC nuevo y no sé, ya veré lo que hago pero por el momento yo creo que un especial 300.000 es que tampoco os plantearé haciendo especial 100.000, especial 200.000, especial 300.000 no, o sea, si no hasta de aquí al millón si es que llego pues tengo que hacer 10 especiales y pues realmente te quedas sin idea pero bueno, el caso, muchas gracias a todos por los 300.000 de verdad os lo agradezco un montón y ya sabéis que estamos haciendo una familia mapachil muy muy grande y eso pues está guay porque vamos a dominar el mundo y todos lo sabemos, o sea, yo lo sé, tú lo sabes y todos los mapaches del mundo lo sabemos de aquí a dos años como mucho dominaremos el mundo está clarísimo, está clarísimo bueno, empezamos ¿qué os quería comentar? pues os quería comentar que tengo aquí unas chuletillas porque son bastantes cosillas y es que quiero que me mandéis bueno, quiero no, o sea, si queréis, tampoco os voy a obligar si queréis pues me podéis mandar carreras por mensaje privado a mi canal de YouTube que hasta el momento estaba cogiendo un montón de carreras que me habéis mandado por comentarios de YouTube por Twitter, etcétera, etcétera y nada, pues me mandabais carreras y yo pues las cogía y las probabais y me gustaba pues las subía a YouTube pero ahora os doy la opción a que todo el mundo que no supiera cómo mandarme carreras pues me podéis mandar el link de Social Club mediante mensaje privado a mi canal de YouTube entráis en mi canal, le dais a Más Información en vez de a Vídeos que está justamente a la derecha de vídeos un poquillo, bueno, más o menos a la derecha y nada, pues le dais a Más Información y os pondrá Enviar Mensaje entonces le dais ahí y enviáis el mensaje que queráis en el caso, pues por ahí me vais a poder enviar los enlaces de las carreras que queráis y yo pues, no sé a cada semana me meter a ver los enlaces y si hay alguna carrera chula pues seguramente la termine subiendo al canal segundo, pues si ya os quería comentar vamos a abrir una nueva serie bueno, vamos voy a abrir una nueva serie, cojones o realmente vamos porque a lo mejor incorporo algún que otro YouTuber dentro de la serie bueno, eso no sé da igual, eso ya se verá el caso es que todos los días de la semana a las 4 y media nunca subo vídeo y quiero subir más un poco más el ritmo o sea, ya sé que subo un montón de vídeos pero me da pena porque todos los días de la semana a las 4 y media siempre subo vídeo a las 3, 3 y media, 4 después a las 5, 5 y media, 6 y ya después ahí hasta a las 7, 8 así ya sabéis todo el horario y a las 4 a las 4 siempre hay como una especie de espacio libre y nunca subo vídeo así que se me ha antojado subir ahí una especie de nueva serie la cual va a ser una serie de gameplay en GTA V normal en una sala cualquiera y nada, pues básicamente haré vos tonterías jugaré a lo mejor en un episodio yo solo haciendo algo algún otro episodio con algún otro youtuber no sé en plan haciendo el gamba por la ciudad haciendo cosas guays ya tengo grabado dos episodios la verdad es que los dos están bastante guays y nada, pues el primer episodio deciros que lo subiré en el canal principal y el segundo en el canal secundario muy importante esta serie la vamos a alternar entre el canal principal y el canal secundario ¿por qué? pues porque mi canal está ya sabéis básicamente centrado en carreras en partidas de muerte y tampoco quiero subir ahora ahí una serie en plan de gameplay así en plan tal cual en el canal no quiero alternarla entre el canal principal el canal secundario y según como yo vea que vaya viendo la dejaremos en el canal principal o en el canal secundario así que muy importante tendréis el canal secundario ahí justamente abajo en la cajita de los comentarios abajo del vídeo ahí en primer plano pondré el canal secundario entonces entréis y os recomiendo que os suscribáis porque ahí subiré el segundo episodio de la serie hoy supongo no, hoy no mañana subiré el primer episodio de la serie en plan como digo yendo por la ciudad por ahí haciendo el gamba bueno, haciendo el mapache mejor dicho y el segundo episodio pues lo subiré en el canal secundario así que os recomiendo que os suscribáis al canal secundario también que lo tendréis en la descripción y si no estéis suscritos a este pues también suscribiros porque sí o sea porque tenemos que formar una familia mapache muy grande y tenemos que dominar el mundo y para eso hay que estar suscritos al canal obviamente a ver después después de eso de eso que vamos ayudando a la serie que ya creo que ha quedado claro pues también deciros que vale cada día más o menos o sea sí cada día estoy eliminando a gente de la crew ya sabéis que tengo una crew de play 3 y play 4 entonces pues cada día básicamente estoy eliminando a gente así que os recomiendo 100% que me sigáis por Twitter que lo tenéis en la descripción y también he subido algún otro vídeo así en plan cortísimo que lo elimino a la media hora diciendo cuando hay huecos libres y cuando no cuando necesito gente entonces bueno pues realmente yo os recomiendo muchísimo que me sigáis por Twitter porque es que por ahí lo aviso siempre cuando elimino gente de la crew y como digo hasta el momento estoy eliminando cada día cada dos días o sea es una locura y nada pues eso os recomiendo que me sigáis por Twitter porque por ahí siempre siempre digo todo o sea siempre digo cuando elimino gente y cuando no y cuando sí y cuando creo una nueva crew y todas esas cosas entonces bueno eso también deciros que me sigáis por Twitter que lo tendréis en la descripción y por último también deciros que gracias por todo el apoyo en los vídeos que es totalmente descomunal o sea es increíble el otro día ayer justamente en el vídeo del mega salto este que dije que o sea cuando estaba a punto de terminar la carrera y dije si lo consigo tenéis que daré todos los likes que fue una tontería que se me ocurrió en el momento o sea es que superó los 10.000 likes en cuestión de 4 horas 5, 6 es como hostia 10.000 ¿sabes? 10.000 likes no sé tío es una cifra demasiado gigante diría yo y aparte pues todos los vídeos en general no sé tienen un montón de me gusta un montón de comentarios es increíble un montón de visitas esto también es increíble de verdad que os quería hacer en una especie de trocito de vídeo un agradecimiento porque después vosotros solamente veis los vídeos me veis ahí jugando carreras pero realmente nunca veis ningún vídeo algún tipo de agradecimiento de partida y de verdad que os lo agradezco un montón todo ese apoyo y eso que últimamente estáis todos compartiendo un montón los vídeos el canal está creciendo como la malvita espuma yo es que no me lo creo y no sé yo os lo tengo que agradecer porque obviamente sois vosotros los que hacéis todo esto posible y obviamente pues os lo tengo que agradecer entonces eso muchas gracias por todo eso por apoyar todos los vídeos con likes por todos los tweets que me ponéis al día que vale gracias el día de decir digo buenos días y me responde un montón que te quedan y como estás así pero un montón de personas y eso pues te levanta un montón el ánimo y no sé me motiva y por lo menos me motiva a seguir haciendo todo esto así que bueno pues como os lo he dicho en resumen muchísimas gracias a todos y pues eso te deje en la descripción mi twitter para las crew para que la mayor cantidad de gente de suscriptores puedan jugar conmigo que siempre voy sacando gente si hay alguna persona que la saco de la crew y no ha podido jugar ninguna carrera conmigo ni nada de eso lo siento pero es que siempre lo hago aleatoriamente porque como me tenga que poner a ver que persona ha jugado conmigo ya lo he dicho en otros vídeos quien no ha jugado conmigo pues me vuelvo loco porque soy un montón entonces bueno pues como digo mi twitter es en la descripción mi canal es en la descripción para que os suscribáis que ahí subiré el segundo episodio de la serie de gameplays y mañana o pasado comenzaremos la serie de gameplays y este viernes que se me olvidaba seguramente comencemos un nuevo 100.000% imposible me está tiemblando la mano porque estoy la tengo cansada y me tiembla cuando me canso pues tiemblo no tiene sentido pero sí o sea mi mano es así mi mano es especial o sea las manos de los mapaches son especiales bueno pues eso este viernes seguramente comenzaremos un nuevo 100.000% imposible aunque no sé si el viernes y el sábado no lo sé es que hay un lío de vídeos con esto de llevar el ritmo que llevo pues la verdad es que es un tanto complicado aunque la gente piense que no pero es muy complicado llevar tanto ritmo de vídeos pero bueno en caso esto ha sido todo muchas gracias por todo y nada pues dejadme por los comentarios que opináis de todo esto y nada pues lo he dicho mi twitter es en la descripción mi canal de la descripción y nada pues nos vemos en el próximo vídeo adiós chau